No hay un día, un solo día, en el que no me sienta afortunado por tener el privilegio de guiar a esta comunidad. Sed fuertes como el metal que forjamos cada día. Trabajo y disciplina. Brindemos por eso. Salud. La gente trabaja y todo está bajo control. Sin incidentes. ¿Ahora qué? Ella tampoco debería estar aquí, ¿a qué no? Hoy estamos aquí para despedir a aquellos que han muerto por cometer la imprudencia de acercarse a la frontera. Solo quiero que me digas qué es esto, qué es la ciudad en que estaba metido tu marido. ¿Por qué estaban allí? ¿De verdad crees que fue un accidente? ¿Sabes que puedes contar con nosotros? Somos tu familia. A veces las personas más cercanas son capaces de las cosas más terribles. El metal está cubriendo por dentro. Todo ese magnetismo, esas radiaciones se deben de un dentro. Lo importante ahora es mantener la calma. Aquí va a haber de todo menos calma. Es que no puedes hacer siempre lo que quieras. No puedes destrozar la vida de la gente y pensar que no habrá consecuencias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!